¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer el vídeo de gramática número 80 de Nōgen 4. Hoy vamos a estudiar Yō ni narimas y gramaticalmente viene forma diccionario o forma nai y después Yō ni narimas. Pero muchas veces utilizamos kanō dōshi que es verbos potenciales. Esta gramática indica el cambio de estado como antes y después, before y after. Significa adquirir un hábito o también una habilidad con el tiempo, antes y después. Por ejemplo, antes no podía, pero ya ahora sí. O en contrario, antes podía, pero ahora ya no. Así siempre hay cambio de estado. Primero vamos a ver algunos ejemplos utilizando kanō dōshi, verbos en potencial en afirmativo. He llegado a poder leer periódico japonés. Nihongo no shimbun ga yomimas, yomemas. Yomeru yō ni narimashita. Nihongo no shimbun ga yomeru yō ni narimashita. Ahora, al utilizar yō ni narimashita significa que ahora sí puede, pero antes no podía. El año pasado aún no sabía nadar, pero este año ha aprendido a nadar. Andes. No le gustaba el sushi. Pero ya puede comerlo. Andes. 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 Yoma. Puede hacer huevos fritos estupendamente. El huevo frito decimos medamayaki. 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 Literalmente medama significa globo ocular, porque parece un poquito a los ojos. Yoma. 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 orinarimashita. Antes no podía comer con palillos, pero ahora puede utilizarlos muy bien. Palillo para comer decimos hashi o o hashi. Siempre tan tan bajando. Hashi. Hay otra palabra en hiragana hashi, hashi. Lo mismo, pero en este kanji hashi pronunciamos hashi subiendo. Esto es puente. Para que te entiendan bien, sin confundir, yo te recomiendo que para decir palillos utilizas con o o hashi porque este puente nunca utilizamos con o en japonés. Este es hashi. Este es o hashi. A la vez, si decimos con o o hashi, esto suena un poco más elegante que solamente hashi. Para decir con palillos, comer con palillos, utilizamos la partícula de o hashi de tabemas. Este de, este por medio de qué cosas. JeBai, si. Hoy en tu vocuas. Este es el encuentro. O hashi de tabemas. Este es la parte de que estábada. Ahora es bien. Ahora es bien. O hashi de tabelas. Este es el encuentro. Uso es. Echamos. Amén. Ahora es bien. Buen. Estabμο. O hashi de tabelas. Este es bien. Cuando es bien. Esta es bien. Hoy es bien. Ahora es bien. O hashi de tabela. Se hace bien. Antes no entendía el japonés, pero ahora ya puede hablarlo. Antes no entendía el japonés, pero ahora ya no entendía el japonés. Ahora vamos a ver otros ejemplos utilizando solamente forma diccionario que no sean de verbos potenciales. Mi hijo siempre jugaba solito, pero últimamente ha empezado a jugar con amigos. Mi hijo siempre jugaba solito, pero siempre jugaba solito. Mi hijo siempre jugaba solito, pero siempre jugaba solito. Ahora vamos a ver algunos ejemplos utilizando. Cuando utilizamos forma nai, esto significa no hacer algo, que antes sí que hacía, pero ahora ya no hace. No hacer algo se ha convertido en un hábito nuevo. Antes siempre hacía algo, pero ya no, ya he dejado de hacer esto. Este es naiyo ni narimasu. Dejaron de quejarse al llamarles atención. Llamar la atención, advertir o dar advertencias. Cuando utilizamos forma nai, naiyo ni narimasu. También se puede decir de otra forma. Este es de parte de nai, convierte en naku, naku narimasu. Significa exactamente lo mismo. Chuiしたら, monkuo iwanai, iwanaku narimashita. Chuiしたら, monkuo iwanaku narimashita. Por fin, mi hijo, ya no dejan comida sin comer. Ahora vamos a decir las mismas, mismo mismo, en vez de yo, ni narimashita. Los verbos, por ejemplo,わかります. O también de chikakudoshi, mi emas, kiko emas. Por sí, ya tiene sentido de cómo poder comprender y todo esto. Así que estos no se convierten en verbos potenciales, pero se puede utilizar con yo ni narimas. Lo comprenderás cuando seas mayor. Mayor, el sentido de adulto. Decimos, oto, na. Oto, na. Y escribimos canji, o, ki, y, hito. Oto, na, ni, na, ta, ra. La última, que es narimas, ¿verdad? Este narimas se puede conjugar como se quiera en cada frase. Quiero llegar a poder conversar en inglés. Entonces, si se ha llegado a convertir, ya, si se ha transformado, ya diferente que antes, si ha llegado a esta situación, ya, Entonces, siempre, narimashita. Aquí iría en pasado. Ahora vamos a hacer tres preguntas que quiero que traduzcas de español al japonés. Ichiwame. Por fin, mi nieto ha aprendido a montar en bici. El vocabulario, mago, mago, esto es nieto. Jitensha, jitensha, bicicleta. Y verbo, norimas, montar. Esto hay que cuidar, algo, ni, norimas. Niwame, en el hospital, ya no se, ya no se puede fumar. Esta frase significaría que quizás hace mucho tiempo podía fumar incluso en el hospital, pero ya no. Fumar, decimos, tabaco suimas. Sabame, saigo des. Quiero llegar a poder correr mucho más rápido. El adverbio, mucho más. Motto, moto. Mucho más rápido, diríamos, moto, hayaku. Hayaku, esto es también adverbio. El verbo, correr. Si has podido comprender muy bien este yo ni narimas, te recomiendo que hagas muchísimas frases, tus frases propias. Estoy segurísima de que antes no podías hacer algo, pero ya ahora sí. En este caso es muy idóneo poder utilizar esta frase. Si te ha gustado este video, por favor no te olvides de darme like. Y si puedes compartir mis videos con tus amigos, me ayudarías muchísimo. Y si aún no estás suscrito en mi canal, no te olvides de suscribirte. Y así, tú seguirás a aprender el japonés conmigo así, poco a poco. Y sin darte cuenta, tu nivel se subirá bastante. ¿Ikaagaでした ka? Kyōwa yō ni narimasu. Kono bunpo o benkyō shimashita. Esto es todo, que si son uno có súper raro, te dice cuenta. Esto es que está metrún conmigo así, pero grasas muchísimo, en urgemiso. Antes es raro no era para queotsim崩ochitada. No, 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 no. このビデオが良かったなと思ってくださったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録も忘れないでお願いいたします。 そして私のビデオをお友達に紹介してくださったら、とてもとても助かります。ぜひお願いします。 ではまた次のビデオでお会いできるのをとても楽しみにしています。 絶対に来てくださいね。 じゃあね、またね。 ご視聴ありがとうございました。